Nueve de los once detenidos en la operación contra el narcotráfico desarrollada por la Policía Nacional la semana pasada en Ceuta, Costa del Sol y varias localidades del campo de Gibraltar, entre ellas Algeciras, han ingresado en prisión preventiva, mientras que dos han sido puestos en libertad. La operación, que se desarrolló con registros en una vivienda de la calle Santa Isabel, junto al Mercado Hotel Garrido, fue dirigida y coordinada por la Comisaría General de Policía Judicial y desarrollada por la Brigada Provincial de Policía Judicial, junto con las unidades Greco Costa del Sol y Greco Galicia para investigar una red de crimen organizado y tráfico de drogas.